Yo sigo con frío, 7 grados centígrados, razón que sentía frío, buenos días. Buenos días, Robert, buenos días a nuestros televidentes que nos acompañan ya en esta jornada informativa. Gracias siempre por estar junto a nosotros, hoy 31 de mayo se termina mayo. ¿Esto es un traje? ¿Eso es un desastre? Quizá de una cosa, este traje tiene como 15 años. Pero está, vean, papelito. Ahí está, se hace lo que se puede. Se me cae todo, la modestia de la Jaco. Por favor. Oiga, se acabó este mes, hoy se acaba, hoy se acaba. Y viene pues ya el sexto mes, ¿no? Mañana es el Día del Niño. Mañana es el Día del Niño, en tres semanas es el Día del Papá, día que pasas a percibir, evidentemente. Así, el Día del Papá. Oiga, oiga eso. Hay que ser morelio, o sea que nosotros los hombres somos morelios, ¿cierto? No, no, bueno, hay que reconocer, hay padres que son realmente... Una madre. Sí, exacto, hay padres que se sacrifican con sus hijos, pero también hay padres ausentes. Sí. Y eso es una gran mayoría, lastimosamente. No, no, no todos, la gran mayoría. No, perdónenme. Enseguida generalizando. Sí hay muchos padres. Ah, sí hay. Pero también hay padres buenos, responsables, amorosos, que están ahí con sus hijos. Siempre usted, usted es un ejemplo de ello. O sea, imagínense, los niños son reflejos de sus padres. Total, total, absolutamente. Mañana es Día del Niño. Que es niños, niños, niños. Así que mañana es Día Especial, vamos a disfrutar con los niños. Oiga, Cerita, sería bueno traer un par de niños aquí, que en el Noche y nosotros Freelance. ¿Cuáles dos? Dice que los dos somos los niños de ella. Claro, un par de niños. Dos presentadores. Dos, imagínate, dos. Sí. Imagínate, dos niñas hablan. Ajá. ¿Qué tal amigos de la comunidad? Soy chiquito. Es bueno. Ay, rojo. Espero que estén bien. Es día, ¿qué día estamos? Martes, ¿no? Hoy estamos martes 31 de mayo. Todavía largo, largo. Dice como avanza. Ya me cansé solito, ¿ah? Sí. Sí, todo mal. Bueno, hay que siempre agradecer a nuestros televidentes que nos quieren muchísimo, como de recibidos mensajes, que son un gran número de mensajes, pero que a veces por el espacio no nos da tiempo de mostrarlos todos. Yo quiero, Sarita, te mandé un mensaje, ¿ah? Tengo la lluvia de mensajes para ayudar al niño. Del reportaje que cuando pusimos, nos hicieron anterior, la lluvia de mensajes que quieren ayudar al niño. ¿Sabe la situación además compleja? Es que como este caso, hay muchos casos a nivel nacional y que lastimosamente no existe la ayuda necesaria sobre ello porque la mejor forma de erradicar todo lo que estamos viviendo hoy en día, señores y señoras, sin duda alguna, es la educación. Hay que trabajar por ahí. Ahí tenemos la solución, no a corto plazo, a largo plazo, pero es una solución que realmente evitaría vivir los momentos que hoy Ecuador está pues atravesando. Pero ¿sabe qué? ¿Con qué también dan infraestructura preocupándose? Son muchas cosas. O sea, educación, infraestructura, el dinero que no solamente se invierte en las grandes ciudades, sino en la zona de la ruralidad debería existir. En fin, es largo compartirlo. Vecinos, queridos, 098-518-4393, ese es nuestro número. Bienvenidos a este que es su espacio, la comunidad. Aquí sí nos relajamos un poquito más, hablamos un poco más y lo disfrutamos. Así que bienvenidos, hay que hablar de la crónica, lamentablemente los hechos que suceden diariamente. Exactamente. Vamos ahora a contarles que en el sur de Quito, tres extranjeros. Fueron detenidos en flagrancia cuando ejecutaban el robo a una farmacia. El tour de la farmacia hacían estos pellos, ¿no? Incluso un adolescente se vestía de médico a ver si confundía, todo hacía. A ver una pena, un joven de 17 años ya involucrado en estos hechos. Veamos ustedes lo que sucedió. Como dirían, por ahí se les durmió el diablo y les sorprendieron cuando estaban en pleno robo. Las unidades policiales de inteligencia y servicio preventivo andaban atentas, sobre todo con especial atención en las farmacias. Luego que en horas de la mañana en el sector de Chimbacalle un local fue asaltado por sujetos armados. Teníamos ya las características y se desarrolló un operativo de seguridad en todas las farmacias luego de estas novedades. Al parecer tenían tours delictivo. Avanzaron más al sur. En Solanda ingresaron a otra farmacia. Lo sorprendente, entre los pillos, un adolescente de 17 años de edad que vestía un mandil blanco como los que utilizan los médicos para despistar a todos. Una ciudadana y dos sujetos, los tres de nacionalidad venezolana, se encontraban amedrentando al guardia y trabajadores de la farmacia. Todo vale a la hora de delinquir un adolescente que bajo el mandil blanco escondía un arma tipo revólver, mientras el otro cargaba una pistola que cuando se toparon con los policías intentaron hacer uso de las armas. Intentaron atentar en contra de nuestra humanidad, por lo que ingresamos todos y se procedió a neutralizarlos. Una mujer también era parte de la supuesta banda dedicada al robo de farmacias. Aparentemente tendrían que ver con otros robos a unidades económicas de las mismas características. Están siendo identificados por otras víctimas quienes van a poner la respectiva denuncia. Lo que la policía buscará descifrar con las unidades de inteligencia. De donde tenían información privilegiada, llegaban en el momento preciso cuando había dinero en caja. Se les encontró en el interior ya de la farmacia, donde les tenían amedrentado todo el personal. En poder de los detenidos más de 500 dólares y armas, a los fanáticos de las farmacias como que se les acabó su recorrido de visitadores. Seguramente tras las rejas compartirán su amplio conocimiento en medicina delictiva. En Quito informó Iván Casamen. Y ojo con esto que es importante. Al menos 350 mil dólares falsos encontró la policía de Nite en un mueble ubicado en el sur de la ciudad. Así es. Hay tres personas detenidas. La policía dice que aparentemente los sospechosos se dedicaban a operar bajo la modalidad del paquetazo. Así que mucho ojo con ello. Los fajos al parecer estaban perfectamente listos, ordenados. Era dinero que una vez entrado en circulación iba a causar perjuicio. Gran cantidad de él decomisó la policía. Todo ocurrió tras una alerta en el sector de Quitumbe sur de Quito. Exxoneme de 34 años manifestó tener problemas con su ex conviviente. Él tenía heridas en su rostro. Y es que una supuesta agresión de violencia intrafamiliar llevó a la policía a dar con un inmueble. En donde encontraron una caja fuerte con gran cantidad de dinero falso. Entre billetes de 100 dólares y 20 dólares tenemos un aproximado de 350 mil dólares falsos. Había 400 dólares originales. De los aprendidos, tres. Dos mujeres, una hija y una madre de nacionalidad colombiana y el ex conviviente de esta última. Esta pareja se dedica al paquetazo. El intercambio de billetes y a la estafa de personas mandándoles dinero en efectivo y cambiándoles por dinero falso. Uno de los sujetos registra antecedentes penales por estafa. La autoridad sostiene que esta banda al parecer operaba desde hace algún tiempo. No supieron justificar su procedencia. Manifestar únicamente que es un dinero que tenían ellos encargado. Propuestos a órdenes de las autoridades pertinentes. Informo Marilín Jaramillo. Vea usted, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Es increíble lo que está sucediendo. Y mire, una noticia lamentable que ha circulado a través de redes sociales y que hoy lo presentamos a través de este reportaje. Y que a mí me causa indignación porque ya no sé hasta qué punto vamos a llegar para decir hasta aquí. Hasta aquí, señores. Un joven, lastimosamente, pues circulaba por las 6 de diciembre. Un joven universitario. Estaba caminando por el norte de Quito y fue asesinado de varias puñaladas. El video es impactante, déjeme decirle. El problema radica en que no hay seguridad. No hay seguridad, no hay guardia niña, no hay patrullajes, no hay nada posible. No es que sucede en el sur, en el centro. Aquí ya está toda la ciudad copada de la delincuencia. Y este joven, pues, se habría resistido al robo. Y entonces yo digo, si te van a robar, por lo menos déjame la vida, tranquila. No me mates. A ver, pero todo eso pasa... Es increíble. A mí me da mucha pena esto de muchacho de 21 años. Pero mientras esto pasa, que ya se ha vuelto lo habitual en casi todas las provincias del Ecuador, en la Asamblea Nacional, en la legislatura, siguen posponiendo el debate. El debate que nos va a dar seguridad. Entonces, ¿cómo este país puede vivir? Y al presidente, ahí sí lo acaban. Le sacan el aire, le dicen que por qué no. Este país que tiene leyes, pues, entonces tienen que aprobar las leyes. Hay muchas cosas por mejorar. Entonces hay que mejorar. Tener una articulación entre el Ejecutivo y el Legislativo, precisamente para que se emitan estas normativas que están ahí pendientes. Y existe una política pública que nos permita vivir con seguridad. Que se conduenan de lo que vamos a presentar, legisladores. Vean. Caminaba solo en la madrugada por la avenida 6 de diciembre a la altura del Consejo Nacional Electoral. De pronto, dos sujetos lo alcanzaron con la intención de robarle sus pertenencias. El estudiante universitario se habría enfrentado a los pillos, uno de los cuales lo atacó con un cuchillo. Que el hoyo exiso presentaba una herida a punzo cortante en la región pectoral, motivado por el presunto robo de su equipo celular. Malherido fue dejado en la calzada. Cuando llegaron los paramédicos, el joven universitario ya no tenía signos vitales. Cámaras de seguridad del sector ayudaron a los agentes de la DINASED a rastrear a los presuntos asesinos. Quienes después de cometer este ilícito, salen en precipitada carrera y huyen al sector norte de la ciudad. En un allanamiento realizado en el sector de La Bota, lograron la captura de los dos sospechosos. El uno aún llevaba puestas las prendas con las que fue grabado cuando atacaron al joven de 22 años de edad. De acuerdo al análisis de la escena, a medios tecnológicos y técnicos que se ha podido visualizar, se presume que existió una resistencia al robo de su equipo celular. Los dos sospechosos son de nacionalidad venezolana. A uno de los detenidos, los agentes de la DINASED, le encontraron el teléfono celular del joven estudiante. En nuestro país no registran antecedentes. No se encontró el arma blanca. Lastimosamente al momento de realizar un allanamiento no se encontró este indicio. Una dura y terrible realidad. En estos tiempos, la vida de una persona tiene el valor monetario de un aparato celular. Enquite informó Iván Casamen. Y vuelvo y digo, extranjero que hace este tipo de cosas, no debe estar en este país. Perdónenme, que me digan cualquier cosa, pero gente que viene a delinquir, a matar a los nuestros, a robarnos, yo no los quiero. O sea, lo ha dicho. O sea, yo, yo, como ciudadano, debería haber leyes claras. O sea, para protegernos, si no, imagínate. Bueno, hay acuerdos internacionales precisamente para ello. Pero tenemos hermanos venezolanos, colombianos, de todos los países a quienes queremos y acogemos con muchísimo cariño. Pero cuando vienen estas personas que causan daño, que causan muerte a nuestra gente, pues, lastimosamente ahí existe el rechazo. No todos, no todos, no estamos generalizando. No estamos generalizando. Sin embargo, creo que aquí hay mucho trabajo por hacer, por parte de las autoridades, en todos los temas, migración, seguridad, en fin. Porque si no, estas historias seguirán repitiendo. Vea, y esto pasa, y evidentemente sí, les doy toda la razón, en cambio, por el otro lado, pues, en Otavalo, tres personas fueron ajusticiadas bajo las normas de la justicia indígena. Y el vehículo donde hacían de las uñas le quemaron, pues, ¿qué más pueden hacer? Bueno, es la reacción, lastimosamente, que no es la que se debería dar, pero de esta manera, pues, actuó la población de Otavalo, justamente, con ciertas personas que presuntamente serían responsables de actos delictivos. Así que vamos a ver. ¿Por qué han comido? ¡Duro! ¡Duro, pues! ¿Cómo tienen compasión ellos con nosotros? En Otavalo, estas tres personas fueron detenidas en delito flagrante. Uno de ellos robó un celular de la mochila de un trabajador de la zona. Los trabajadores agarraron a uno de ellos y el que estaba detenido dijo que lo dispare al otro compañero. Capturados fueron identificados y requisados. En su poder no se encontró nada que pueda ayudarlos. Entre el caso los comprometió aún más. Dentro de las evidencias establecen una navaja, un cuchillo, cinco celulares, dos balas sin detonar, dinero en efectivo, un cargador de celular. Con esto se dictó sentencia de última instancia reglamentada en la justicia de los pueblos indígenas. Dicho eso, el castigo se manifestó en tres aspectos. Trasladar a los retenidos desnudos, entre paréntesis, protegiendo sus partes íntimas por el derecho que les asiste. Se resuelve que cada uno de los dirigentes de las comunidades dé tres latigazos por parte del representante. ¡Echo! ¡Echo! Se preguntará, ¿y cuál fue la tercera decisión? Pues bien, mira en pantalla mientras oímos la resolución de voz de quien leyó la sentencia. Tercero, sobre el vehículo de placas VA 1403 se resuelve quemarlo en su totalidad en el sector Piquiloma a las 9 y 30 de la mañana. ¡Bajo la delincuencia! ¡Bajo! La gente de Otavalo dice estar cansada de la delincuencia en sus comunidades. Dejan advertido que si existe un nuevo acto delictivo, las sanciones serán más severas. En caso de que entren vuelta a las comunidades, eso se estará procediendo a quemarlos o a enterrar vivo. Informó Javier Rosero. Eso pasa a autoridades cuando las leyes no funcionan. Eso pasa allá en las comunidades. Por lo menos un escarmiento que les duela, ¿no? O sea, y lo que decían, ellos no tienen compasión de nosotros. Totalmente cierto. Entonces, algo se debe hacer, pero urgente. Pero mientras la ley siga reposando y le sigan dando vueltas y vueltas a la reforma que ha pedido el gobierno. ¿Hasta cuándo, padre Almeida? Eso es lo que realmente clama la población y clamamos nosotros, los ciudadanos, que exigimos que esas leyes sean aprobadas. Así que, de alguna manera, a través de ese mecanismo, se logre frenar tanta delincuencia en todo lado. Vamos ahora en pantalla dividida. Nuestras micros, nuestras compañeras están en sus diferentes sitios. En pantalla le vemos a Sofía Intimilla. Aquí está, en carcería industrial. Adriana Roja está en el sector del recreo. Vamos primero con Sofía Intimilla. Allá en carcería industrial solicitan colocación de un semáforo, un semáforo que es necesario porque el tráfico realmente es pesado y causa varios problemas en ese sector. Sofía, buenos días, adelante. Hola, Roberto, amigos, que tengan un buen día. Un semáforo que fue retirado pese a que hace 10 años esta unidad educativa y todo el sector solicitaron un semáforo aquí en la avenida Juan de Celis en vista de la necesidad y de la gran carga vehicular. Hace pocos meses, al parecer, se retiró sin una previa aviso y tampoco una explicación por parte de las autoridades. Vamos a hablar con una de las representantes de la zona y también directora del colegio, Rousseau, para que nos amplíe la información. Muy buenos días y conocer, ¿hace cuánto tiempo retiraron el semáforo y cuál fue la excusa de por qué vino el municipio a retirar? Muy buenos días. El semáforo fue retirado la primera semana de enero sin ninguna explicación. Cuando nosotros enviamos un comunicado, nos informaron que era debido a que no existe el mínimo de flujo vehicular para los semáforos. Como ustedes ven, somos zona escolar. Nuestra institución está aquí 30 años y hace más de 10 años, justamente por eso solicitamos los semáforos y cuando el flujo de tráfico no era el que existe en este momento. Y quiero que me acompañe porque vamos a intentar cruzar en este momento y vamos a ver si alguien frena. Estoy parada en el paso peatonal y los vehículos no frenan. Ellos van a grandes velocidades. Miren, nosotros pasamos, es más, el señor hasta se molesta y es una zona escolar, es una zona industrial. Pisan la línea Cebra y ni así los vehículos lo respetan. Realmente es insólito lo que viven aquí y también es contradictorio con esa explicación de las autoridades que han dado que aquí no hay la carga suficiente. Ustedes ven incluso la moto, si nosotros nos quedamos aquí nos exponemos porque solamente porque está la cámara frenan en este momento. Y los estudiantes al mediodía tienen aún más dificultades tomando en cuenta que arriba hay avenidas principales y esta también es una ruta de descongestión hacia la Velasco. ¿Cuál es? No, esta es la avenida Juan de Celis que une, es la única avenida que une la avenida Diego Plaza Lazo a la 10 de agosto con la Diego de Vázquez. Diego de Vázquez y adicional Antonio Castillo es la única que une hacia la Diego de Vázquez por este lado de acá. Entonces es definitivamente una esquina muy importante de este sector. Ustedes ven en estos momentos esos palitos que están ahí que eran parte de los semáforos y sin embargo pese a ello, pese a que ustedes pidieron que no se quite, siendo una institución educativa donde hay ordenanzas que regulan el tráfico, no se ha vuelto a poner. No, justamente nosotros evitamos que se retiren los pilares de los semáforos esperando que vuelvan a instalar los semáforos, pero enviamos una carta el 21 de abril insistiendo en este particular y hasta el momento no hemos tenido respuesta, pero nos preocupa y queremos evitar un accidente y un accidente que puede tener consecuencias fatales. Así es, vemos aquí la gran cantidad de vehículos que pasan por la zona y como les digo, miren, miren, la gente pisa en la línea Zebra, son estudiantes y también un poco ahí de empatía por parte de los conductores. La línea Zebra, por más apuro que tengamos, hay que frenar. Cuando un peatón está sobre esa línea, ellos tienen prioridad ante la ley de tránsito y aquí también está la comunidad, los conductores de las bucetas también que se han unido a esta plegaria para que el municipio vuelva a colocar los semáforos. Así es, nosotros trabajamos para la institución educativa desde hace ya varios años y el problema del tránsito en esta vía se ha vuelto un verdadero caos. No es que no hay flujo vehicular a toda hora, usted aquí encuentra tránsito, entonces cruzar de nosotros que tenemos que ingresar al colegio se vuelve un problema, incluso porque la gente ya no es amable, no se del paso, no frena aquí, quieren todos salir, cruzar enseguida y seguir su ruta. Y no hay esa espera, no respetan el Zebra, no hay nada de eso. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer aquí entonces una petición directa. Nosotros sabemos que la empresa de obras públicas se les ha encargado de las señales de tránsito. Con ello, la gestión de la movilidad, ese monitoreo que realizan constantemente un personal capacitado para el asunto, según han dicho la empresa de obras públicas, son los que miden la cantidad de vehículos que pasan por cada intersección. Si es que ellos quitaron este semáforo nuevamente, hacemos el pedido específicamente a la Secretaría de Gestión de Movilidad para que vuelva a colocarlo porque han visto en imágenes la gravedad del problema y tomando en cuenta que es una zona industrial, comercial, también hay muchos moradores de aquí y en especial una unidad educativa donde hay cientos de estudiantes que se exponen si es que no colocan el semáforo. Esta es la información hasta el momento, ustedes continúan con más. Varios problemas, varios problemas. La falta de educación que tiene en la movilidad, en la normativa de tránsito, los que conducen diferentes automotores, hace que cuando uno ve la línea Cebra, les vale madres, es la verdad. No importa que esté un ciudadano ahí, primero paso yo y el resto que se vaya. El frenazo que pegó ese individuo pudo ocasionar un accidente. ¿Por qué? Porque no entienden que el paso Cebra tiene prioridad del peatón. Es solamente en el Ecuador, en este país, hacemos lo que nos da la gana. Y eso es por falta de educación, autoridades de tránsito, campañas de educación, pero eso realmente no existe. Y lo otro es un hábito que hayan quitado los semáforos en un colegio ahí donde debería estar con todas las tranquilidades, con toda la articulación para que los estudiantes y la población pase en paz. En fin, ya sabremos el petitorio que hace Sofía Ventimilla, el petitorio que hacemos a través del primer noticiero de la comunidad. Vamos a pantalla de vida, Adriana Rojas, en cambio, está en la empresa de pasajeros que rehabilitó 10 unidades, está en el recreo. Ahí se habilitaron 10 unidades bioarticuladas por operar el troleús. Enhorabuena, porque las quejas eran constantes de que no abastecían las unidades. Adriana, nos cuenta adelante, por favor. Así es, Roberto, amigos televidentes, muy buenos días. Enhorabuena, 10 unidades han sido repotenciadas y lamentablemente algunas han estado paradas entre 1, 2, 3 y hasta 4 años por la falta de repuesto. Sin embargo, en esta administración se ha llevado adelante el proceso para la compra de los mismos y ya las 10 unidades están al servicio de la ciudadanía. Mayores detalles nos va a brindar el gerente de la empresa de pasajeros, Danilo Rodríguez. Gerente, gracias por acompañarnos. Han sido 10 unidades que ya están al servicio de la ciudadanía, están insertadas en el sistema. ¿A cuántas personas beneficiará? Porque recordemos que tras las clases presenciales, los trabajos también que ahora son presenciales, ha aumentado la demanda. Buenos días. Sí, muy buenos días. Gracias por la oportunidad. Sí, justamente desde el momento que se cogió esta administración, básicamente la tarea principal era mejorar el servicio a la ciudadanía. Y dentro de esto está la recuperación de la flota, que es con la cual movilizamos a nuestros usuarios. Como ustedes podrán observar, una unidad articulada transporta alrededor de 250 pasajeros. 10 unidades estaban sin poderse utilizar por falta de repuestos. Algunas, como ya se indicó, estaban más de 3 años paradas por falta de repuestos. Se ha podido recuperar estas unidades. Tenemos 10 unidades habilitadas. Y esto es dentro de un plan de recuperación de flota de todo el sistema metropolitano. ¿A cuántas personas beneficiará? Y sobre todo, ¿van a seguir con el proceso de repotenciación de más unidades que siguen paradas? Así es. Bueno, actualmente estamos transportando cerca de 360 mil usuarios promedio día. Entonces, esto aporta justamente a esa cantidad de usuarios que transportamos. Nuestro proceso de recuperación está hasta este mes de diciembre, justamente, entre trolebuses, Volvo B12, Volvo B10, articulados, vía articulados. Entonces, en un promedio alrededor de 58 unidades más que esperamos tenerlas listas hasta diciembre. ¿Estas también por falta de repuestos? Así es. Por falta de repuestos, básicamente, no se pudieron concretar procesos de contratación. Y ahora estamos empeñados, justamente, en tratar de sacar todos esos procesos para tener los respuestos y con esto las unidades disponibles. Aprovechando y recordemos que en diciembre salen algunos trolebuses ya de operación porque cumplieron su vida útil. ¿Cómo va el proceso de adquisición de las 10 nuevas unidades? Sí, justamente hemos avanzado bastante en el proceso de adquisición de 10 unidades trolebuses completamente eléctricas. Cabe recalcar que por nuestra ciudad, por nuestro tipo de paradas, por nuestra altura, por las condiciones topográficas de la ciudad, no es fácil realizar un proceso de licitación de este tipo. Sin embargo, ya está la etapa preparatoria. Tenemos toda la documentación, que son especificaciones técnicas, estudio de mercado, estudio de necesidad. Y esperamos ya en unos 15 días, aproximadamente, ya subirlo al portal de compras públicas para la licitación. ¿Se tenía previsto que para diciembre, ya esté en el país, se sigue manteniendo esta fecha? Sí, básicamente, nosotros tenemos la esperanza de tener hasta diciembre. Sin embargo, hay condiciones que han cambiado y que no esperábamos. El tema de la guerra que ha habido en Rusia, pues obviamente son procesos de fabricación de diferente índole que se hacen para este tipo de vehículos. Pero todavía tenemos la esperanza de que justamente estas unidades estén ya acá en diciembre. Está con nosotros también el gerente de operaciones, porque nos va a comentar un poquito más de qué piezas les faltaban a los buses, a las vías articuladas que estaban fuera de circulación. Sí, buenos días. Básicamente, los sistemas que fueron intervenidos en estos 10 vías articulados fueron lo que es la transmisión, el sistema de tracción, sistema neumático, eléctrico, electrónico, sistema de frenos, para que estas unidades queden prácticamente operativas. El tiempo que nos llevó a cabo la recuperación en cada unidad fue aproximadamente de 20 días. Luego de estos 20 días, tuvimos unos 3 días de pruebas de cada una de las unidades y a partir de eso ya quedaron para el servicio a la ciudadanía. ¿Cuánto se invirtió en estas 10 unidades? En cada una de las unidades invertimos un promedio de 10 mil dólares, es decir, en las 10 unidades 100 mil dólares aproximadamente. ¿Y en las que se tiene previsto todavía repotenciar, que son más o menos 58 como dijo el Frente? Sí, más o menos nos manejamos en ese promedio y estamos ya presupuestados dentro de nuestro POA de este año para precisamente continuar con esa recuperación y brindar un mejor servicio a la ciudadanía. Muchísimas gracias. Ese es el objetivo precisamente, brindar un mejor servicio a la ciudadanía. Ahora que la demanda de la empresa de pasajeros ha subido a más de 300 mil pasajeros por día, como lo mencionó el gerente. Es importante que todas las unidades que están paradas, que son alrededor de todavía 58, sean repotenciadas. Al igual que estas 10, que lamentablemente son completamente nuevas, como las que podemos ver aquí atrás. Sin embargo, por falta de repuestos, estuvieron paradas hasta más de 3 años. Así que, Robert, con esta importante información para la ciudadanía, regresamos a Estudios. Sin duda, importante. Gracias, Adriana Rojas. La movilidad para los usuarios y tener vías en buen estado y transporte adecuado es fundamental. Así que, enhorabuena. Y con una pausa. Al regresar, moradores de la ciudad de La Magisteria de Pichincha solicitan un semáforo. Los detalles enseguida. Gracias por continuar en nuestra cinturía, amigos televidentes. Los accidentes de tránsito registrados a diarios en la ciudad de La Magisteria de Pichincha provocaron que la comunidad solicite un semáforo en una de las principales intersecciones de la zona. Sin embargo, no han tenido una respuesta favorable. Esperan que TBC logre la atención de las autoridades. Esto ocurre a diario en la intersección de la avenida Enrique Garcés y la calle Canelo. Existe una señal de pare que nadie respeta. Cámaras de seguridad de la zona registran los constantes siniestros. Sin embargo, ni las evidencias logran que la autoridad coloque un semáforo. Recientemente tuvimos una pintura de aquí de las señalizaciones, tanto rogar a las autoridades. Aquí las autoridades se han olvidado totalmente. En la siguiente esquina a este problema está el Hospital del Sur. Hay colegios, guarderías y mucho comercio. Aquí el tráfico es en la noche. El tráfico es en la noche desde las seis de la tarde hasta las nueve de la noche. Es más porque lo que es la principal es mucho tráfico y hacen tráfico aquí todo. Y es peligroso también salir de noche. Los peatones pasan aterrados de una esquina a otra. Nadie frena si los ve caminar. Hay veces que se queda ahí como unos cinco o diez minutos porque hay cantidad de vehículos y no se puede cruzar. Toca estar todos los lados viendo para poder cruzar, si no, no sé, no hay cómo. Además, la comunidad reporta que la falta de poda de los árboles tapa las luminarias, en especial las pocas que funcionan. Totalmente parece árboles de la selva. No nos han cortado, no nos han podado. Incluso como no hay esas etapas de las alcantarilladas, entonces se meten ahí. Cuando hay accidentes se meten allá, a esa vereda de allá o a esa de allá. Ahí es lo que se sube. La solicitud para que se coloque un semáforo en la ciudadela Magisterio de Pichincha fueron varias, pero ninguna autoridad municipal los escucha. Esperan que a través de TBC se pueda gestionar la señal de tránsito y así la movilidad de esta zona del sur de Quito mejore. Informó Sofía Vintimilla. ¿Qué parte de autoridades no entendemos de que no hay respeto por parte de los conductores a la señalización horizontal que ustedes tienen? Ni siquiera los altreros de pare, ahí vimos el accidente con la motocicleta. Ahí no somos de autoridad para analizar qué es lo que sucedió. Pero un semáforo ayudaría muchísimo. Por lo menos con el semáforo los que conducimos a que generalizar, pues respetamos eso. Hoy por hoy hay que hacer campañas, volvemos a repetir, campañas fuertes en favor de la educación vial en general. Que desde hace mucho, pero mucho tiempo autoridades no se ve ni en la parte digital, ni en la parte tradicional para educar a la población. Recordemos que los años van pasando y generaciones nuevas van creciendo y los defectos continúan. Mahania querida, buenos días. ¿Cómo andamos? Ahí vamos. Eso es importante. Póngale los ojos de cabeza. Buen día, somos moradores del barrio Bellevista Alta y Cotocoyao. Solicitamos autoridades al río de las calles. Su acceso es difícil, lleno de huecos, baches. Aquí se encuentra el subcentro de salud Santanita. Institución educativa, barrio Estudio y Cádor Radio Occidental, calle Bernada de Lagarda y segunda transversal. Vean. Obras públicas. Así es la vista de nuestra ciudad en muchas, pero muchas zonas. Buenos días, vecinos. Los mismos, ¿ah? Este es... Vean, pero así está. Qué bárbaro. Es que esta está más ampliada. Qué horror esto, ¿ah? Obras públicas. Trabajemos en favor de la ciudad, ¿ah? Pero está en una situación complicada. Buenos días, señores. Quisiera agarrar la queja porque no es posible que en la República de El Salvador se tomen acá estos vándalos y empiecen a exigir sus derechos ante el Ministerio de Trabajo con sus tremendas babucelas que nos dejan trabajar en paz. Y es que, claro, esta es una zona, lamentablemente, ahí estos edificios que fueron incautados en su momento se los trasladó a hacer ministerios en una zona donde hay una cantidad de viviendas y sobre todo edificios de trabajo. Y, claro, si no es el Ministerio de Trabajo, es el Ministerio de Energía. Y caotizan y generan ruido y arman un relajo realmente terrible. Para eso hay plataformas gubernamentales, entiendo yo. Para eso se los construyó. Pero, bueno, ese es el panorama y la queja con estricta justicia de los moradores de la República de El Salvador, donde necesitan desde repalmentación, que las vías están destrozadas, necesitan ubicación, pintura horizontal para saber por dónde van y circulan los ciudadanos. En fin, carece de un montón esta zona, que aunque usted no me crea, es la zona más cara de la ciudad. Es increíble el abandono que tiene. Autoridades para ustedes igualmente. Imágenes de arriba corresponden a la calle Giovanni Barbieri, barrio La Primavera 2, ruta viva. Las malezas han llegado al carril de los autos, del agua se emposa, los buenos ciudadanos botan basura. Rara vez hay una cuadrilla en el ilustre municipio de Quito, que llega a cortar la hierba de los espacios verdes. Contestan que no es atribución de limpiar esa parte, corresponde a las públicas. Y así, pues se tira la pelota Pedro, Pedro o María. Nadie trabaja en favor de la ciudad. Ruta viva, este sector, miren ustedes cómo está la maleza. Así que, trabajemos, pues autoridades del municipio. Buenos días, señores de TVC, pido su sentir ayuda. Una fuga de agua en el sector Bellavista, OE2-06. 10 de agosto, real audiencia, cerca del santuario del Divino Niño Jesús. Y es más de un mes que el agua está así. Después de día, dice Sandra, el agua, señores de agua potable, hay que trabajar en ese punto. Otra más, este es en la Porfirio Romero de la Plaza Lazo, sector Báquer 2. Dicimos, piden ayuda. Ahí está la fuga de agua, ¿no? Se acerca la solución, no solamente que está rota la tubería. Van a tener que romper también el pavimento. Así que, sobras públicas y agua potable. Buenos días, Rondel San Luis Shopping. Enormes baches en la vía. Esto es la alcaldía de San Olquí, de Rumiñahui. Esto, miren, esto es en Los Chillos. Perdón, esto no corresponde al distrito metropolitano de Quito. Ahí lo estamos viendo, ¿ah? Buenos días, señores de TVC en comunidad. Le pedimos ayuda urgente, fuga de agua, que le está afectando todo el sector del caudal disminuido. Y aparte, el desperdicio de líquido vital. Sector San Antonio, Pichincha, calle Moras Pungo y Los Tiros, en todo sur norte. ¿Ven? Otro problema más, ¿ah? Obras públicas, trabajemos por ahí. Y finalmente, otro dolor de cabeza más. Esto es Valle Puente 2. Escribe para solucionar de manera especial que no se dio ninguna denuncia a fugas de agua. En el Puente 2. ¿Ven cómo está? ¿Cómo se les ve el agua, ah? Increíble, realmente. Aparte, dicen, de humedad en las casas, se denuncia al municipio sobre un terreno baldío que está sirviendo de guarida, de drogadictos y ladrones, y no ha recibido ninguna ayuda. Esto es parte, mi querida Mahania, de los dolores de cabeza que tienen los vecinos, ah. Lamentable, realmente. Ojalá las autoridades, viendo esto, trabajen en favor de Quito, trabajen en los sectores donde se solicita la ayuda necesaria. Ayuda que no deberían hacerlo, sino que debe hacerlo cotidiano, lo que siempre decimos. Los cuadrillas que estén vigilantes de los barrios de la ciudad, que la gente no esté pidiendo de favor que les hagan los trabajos, sino que inmediatamente, en un lapso normal, 24, 72 horas, una semana quizás, estén arreglando la ciudad, es grande. Pero no demorarse un mes, dos meses, tres meses, oh, las contestaciones, eso a mí no me compete, yo hago de aquí para acá y el resto no. Les recuerdo, ustedes son funcionarios públicos, el dinero que ganan sale de las arcas de los ciudadanos, de los que pagan impuestos. Entonces, seamos proactivos, trabajemos en favor de todos. Ahora les contamos que los moradores del barrio Santiago, en el sector de Chilibula, sur de Quito, denuncian el mal estado del parque. Aseguran que este espacio público se ha convertido en una lucha, pues está tan inseguro por lo que piden ya las autoridades competentes, el mantenimiento de manera inmediata. Era un espacio de recreación muy concurrido por los vecinos. Sin embargo, hoy se ha convertido en el lugar del terror debido a la inseguridad, cuentan apenados los vecinos del barrio Santiago, en el sector de Chilibulo, al sur de Quito. Que la gente tampoco se acerca por motivos de la delincuencia, porque el barrio es muy peligroso. Dicen que es el lugar predilecto para ingerir bebidas alcohólicas en las noches y también sirve como guarida de delincuentes. Los vecinos que se sientan por ahí a tomar, claro, está muy mal. Justamente por aquí saben robar y parece que la mayoría se meten para acá abajo y ya. Las gradas sirven para la gente, para alivar a las vueltas de aquí, los parques, sirven para alivar, entonces la gente tiene miedo de salir a pasar un rato con su familia. Y es que las condiciones lo ameritan, detallan molestos los moradores, pues la cancha está perdiéndose entre la maleza. Los juegos están rotos y oxidados. Todos los juegos están inservibles, inservibles. Están deteriorados todos, entonces sería que, sí, bueno, que le den mantenimiento a todo eso. Aseguran que en innumerables ocasiones han solicitado la intervención, pero no han tenido respuesta. Hemos pedido, hemos pedido incluso nosotros. Nosotros nos hemos acercado personalmente aquí al distrito de Loyal Faro y no han venido, no han venido. Por ello acudieron a TBC en la comunidad para pedir una vez más a las autoridades competentes el mantenimiento urgente. Se rogaría, ¿no?, a todas las autoridades que se hagan presentes, ¿no?, dando la limpieza al parque como es debido, sería. En Quito informó Adriana Rojas. Qué parque tan triste, esa es la verdad, desastroso sería la palabra. Falta de absolutamente tos, y eso llaman parque, ¿no? Así que autoridades, trabajemos, volvemos a insistir. Caramba, que hay mucho por hacer por Quito y no nos cansaremos nosotros en ser los portadores de estos dolores de cabeza que tienen los vecinos y que piden nada más que les arreglen para que el sector esté en buenas condiciones. Y es por ello que justamente cuando hablamos en el primer noticiero de la comunidad, presentamos las denuncias, las autoridades también se conduelan y hay que ser reales, son proactivos y comienzan a trabajar. Esto es lo que hicieron, tomaron las acciones necesarias en la calle Giovanni Calles, que comenzaron a trabajar inmediatamente. Si van corriendo, vamos rápidamente. Nosotros presentamos esto que, pues, era el dolor de cabeza que tenían los vecinos y ya comenzaron a trabajar en hora buena en favor de la repavimentación que necesitaban en ese sector, que estaba un poco paralizado. El equipo humano y marquinaria estamos viendo cómo están trabajando y el requerimiento comienza a ser dada la solución efectiva a este sector que necesita buena movilidad. Así que agradecemos a las autoridades y, evidentemente, los vecinos de Están Más Tranquilos. Aquí hacemos pausa. Al regresar, prohibición de porte de armas blancas en Quito va a segundo debate. Los detalles enseguida. Gracias por continuar en nuestra sintonía en un video de seguridad que ha registrado el atropellamiento de un perro al sur de Quito. La Agencia Metropolitana de Control identificó al conductor e iniciará un procedimiento sancionatorio pues el cáncer se encuentra ya estable en una clínica veterinaria. Sin embargo, pues, el repudio, el rechazo a todo lo que se pudo observar a través de ese video es realmente fuerte e impactante. Así que vamos a ver lo que sucede en este caso. El video de una cámara de seguridad que se difundió en redes sociales muestra el instante en el que este perro es atropellado por un vehículo. En la calle C6, en el barrio Aimesa, al sur de Quito. Se observa cómo los vecinos socorren al peludo que aullaba del dolor y caminaba con dificultad. Es un perrito que yo le quiero demasiado y que se haga justicia, que no quede así en la impunidad. Acudimos al barrio donde se registró este hecho. Los moradores se sienten indignados. El conductor huyó del lugar sin dejar rastro. Hay otros perritos, como se ve en el video, que se salvaron de milagro de también ser atropellados. Están indignados por tener ese corazón, porque le ven las cámaras y tiene donde frenar. Es un perrito comunitario que todo mundo le quiere aquí. La Fundación Acción Animal recibió la llamada de alerta. Sabú, el perrito atropellado, fue trasladado a una clínica veterinaria en Conocoto. Aunque aún tienen que realizarle algunos exámenes por una lesión medular, está evolucionando favorablemente. Entonces, al momento tenemos bien el perrito estable y después de los rayos X, ahí sí sabemos si es que tiene algún tipo de fractura, si es que ojalá que no haya pasado algo con su columna. Porque es muy, muy viejito como para entrar a cirugía. La Agencia Metropolitana de Control tiene identificado al conductor e iniciará un proceso administrativo sancionador. Al ser una infracción muy grave, podría ser multado tal y como lo establece el Código Municipal. Son 10 remuneraciones básicas unificadas, más o menos serían 4.250 dólares. También se le da la apertura al presunto infractor a que presento sus pruebas de descargo, es un debido proceso. El Código Orgánico Integral Penal también establece sanciones de uno a tres años de cárcel a quienes causan la muerte de animales de compañía. Informó Priscila Cadena. Me encantaría saber qué dice el ciudadano que ocasionó este accidente. Me encantaría escucharle, ver cuáles son sus pruebas de descargo. Realmente hay que tener un corazón muy complejo ciudadano para hacer lo que usted hizo. Realmente terrible. Tenía cualquier oportunidad para frenar. Habían tres animales ahí, tres peludos, tres seres que los cuales son vivientes. Hay que respetarles. ¿Qué clase de información damos en nuestros hogares? ¿Qué clase de humanidad tenemos? La verdad es que hay que entender algo, ciudadanos. No se puede coger y causar daño a cualquier tipo de animal. Está prohibido por la ley y hay sanciones. Entendamos eso. Parece que no entendemos. Esto se visualizó gracias a las cámaras. Pero todos los días hay tropella a los peludos. Todos los días vemos que se cruzan y somos incapaces de frenar. Esa es la verdad. Los seres racionales, pensantes, educados somos nosotros, pero parece que no. Prohibir el porte de armas blancas o restringir la venta de vidas alcohólicas en espacios públicos es parte de las propuestas de la ordenanza que consta en el informe para segundo debate en este día martes 39 de mayo. Veamos el resultado de esto que también es un pedido ciudadano. Este martes 31 de mayo a las 9 de la mañana el Consejo Metropolitano de Quito tratará en segundo debate la propuesta de ordenanza para seguridad ciudadana y control del espacio público que entre otras cosas plantea prohibir el porte de armas blancas. Los cálculos de la Policía Nacional dan cuenta que más del 80% de los delitos son cometidos por arma blanca. Por eso es que es tan importante el restringir el prohibir el uso de arma blanca en el espacio público. Bernardo Abad, presidente de la Comisión de Seguridad del municipio, confía en que esto ayude a disminuir niveles de inseguridad en la ciudad. La idea es que con eso se reduzcan los delitos y los hechos delincuenciales. Para la concejal Luz Helena Coloma ya era hora de normar esta infracción en el espacio público para seguridad de todos. Tiene que haber sanciones y tiene que haber requisas a quienes lo hagan. Ya tenemos suficientes alertas, alarmas y hechos terribles. Y se la sanciona mediante un acto pecuniario. Es decir, habrá una sanción pecuniaria que será de un salario mínimo vital que puede ser al momento del pago también compensada con servicio comunitario. Sin embargo, para el edil Omar Ceballos le preocupa que esto pueda perjudicar a personas que utilizan elementos catalogados como armas blancas en sus labores de trabajo. Tenemos que tener cuidado en que esto no implique en la prohibición a gente que sí usa a veces herramientas en negocios legales. Para ello, Abad explica que se ha incluido en este proyecto de ordenanza la definición de arma blanca que tiene el Código Orgánico Integral Penal para evitar distorsión o que se deje a subjetividad el agente de control. Además, la persona deberá justificar su posesión con el permiso de su actividad económica. Van a ser sancionados aquellas personas que, portando estos elementos que pueden ser considerados arma blanca, no lo puedan justificar por su actividad económica o por su actividad en general. En este proyecto de ordenanza, además, se prohíbe la venta de alcohol en el espacio público. Los índices han subido en un 12% lo que tiene que ver con materia también de discusiones en el espacio público. Entonces, por lo tanto, estas cifras tienen que ser, tienen que reducirse con esta ordenanza que también está cuidando el mobiliario urbano. La mayoría de concejales coinciden en que estas propuestas contribuirán en la seguridad ciudadana y control del espacio público, por lo que confían en que sea aprobada. En Quito informó Adriana Rojas. Y más adelante, el gobierno tiene listo un plan vial para mejorar la infraestructura, una autopista que conecte Quito y Guayaquil con el fin de reducir el tiempo de viaje. Se lo contamos en regresar. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos. El Evidentes, como parte del Plan Vial Nacional, el gobierno prevé la construcción de una nueva autopista que conecte Quito y Guayaquil con el fin de reducir el tiempo de viaje. Desde la academia hay varios estudios y alternativas para poner en marcha la obra. La semana pasada, el presidente anunció que habrá una inversión para obras de infraestructura vial. El gobierno tiene un ambicioso plan que pretende ejecutar en su segundo año de gobierno. Son más de 5.200 millones de dólares para la rehabilitación, mantenimiento de varios corredores viales. En el discurso informó que en su administración prevé el comienzo de los estudios para la construcción de una nueva autopista entre Quito y Guayaquil. Vamos a contratar los estudios internacionales para que las mejores firmas del mundo nos ayuden a diseñar estos proyectos. La idea no es nueva, pero generó expectativas. La Universidad San Francisco hace más de 30 años diseñó cuatro alternativas. Una de ellas sería la más óptima que conecte a las dos ciudades más grandes del país a tan solo tres horas y media. Lo que es más viable hacer es por el norte, saliendo hacia Mindo, con velocidades que van de 60 hasta 120 kilómetros por hora. Actualmente un viaje entre las dos ciudades es de ocho horas. Reducir el tiempo es el objetivo. La academia espera un acercamiento con el gobierno para conformar una corporación. La iniciativa es que sea una autopista de cuatro vías y que se instale un peaje. De cuatro vías con una vía de servicio acostado, conecten con los principales pueblos o ciudades que atraviesan. Hay otros temas a tomar en cuenta como las expropiaciones para la construcción de la autopista. El tiempo que tomaría en poner en marcha el proyecto, pero sobre todo sustuvo Santiago Gangotena impulsar el turismo. La expropiación es cruzar por terrenos privados, terrenos del Estado, que sí es una vía para mí que se debe considerar prioridad en el desarrollo del Ecuador. El presidente además indicó que las obras viales se impulsan mediante las alianzas público-privadas, bajo el concepto de concesiones, que no es privatizaciones. Y informó Priscila Cadena. Y los contagios de COVID-19 han crecido palutinamente en el país a partir de la eliminación casi total de las restricciones sanitarias de una sola semana. Los casos positivos se duplicaron y especialistas aseguran que es imprescindible tomar medidas necesarias para evitar un rebrote. Aunque la situación es alentadora en comparación a otros momentos de la pandemia, los contagios de coronavirus en el país han crecido en los últimos días. Este rato tenemos un promedio de más o menos fluctúa entre 280 a 330 casos por día. En otras palabras, ha subido cuatro veces en el último mes. Especialistas creen que este aumento de casos se debe a la flexibilización de las restricciones, sobre todo aquella relacionada con el uso de la mascarilla. Yo creo que debemos usar un poco también el sentido común. Si vamos a estar en un sitio bastante aglomerado, cerrado, con no muy buena ventilación, pues sería mucho más prudente utilizar una mascarilla, ¿no es cierto? La ralentización del proceso de inmunización, apuntan, también influyó en el incremento de contagios. Tenemos apenas una cobertura de 38% de tercera dosis de mayores de tres años y necesitaríamos siquiera un 80, 90%. A ello se sumaría la baja inmunidad que deja un contagio de Omicron. Para realmente, para que se nos quede una inmunidad a más largo plazo y más significativa, se necesitaba una vacunación. Y la Omicron no era, digamos, suficiente para generar una inmunidad, una protección, digamos, significativa. Epidemiólogos instan a las autoridades a analizar con detenimiento el incremento de la positividad en el país, a fin de rever ciertas medidas que podrían desencadenar un posible rebrote. Informó Álvaro Terán. Y bueno, ahora vamos a cambiar de tema y contarles que un niño de tan solo seis años recorre cuatro kilómetros a pie para llegar a su escuela. Y aquí hay que tomar la conciencia necesaria porque este peladito, este niño, pues tiene dificultades varias. Una de ellas, caminar entre medio de las montañas, encontrarse con diversos climas que se dan en la andadura. Él vive con su madre, su hermana y su abuela en una casa de Anita hecha con palos y plásticos. Así es, esta es una historia que hemos recopilado justamente para mostrarles a ustedes a propósito que mañana se celebra, se conmemora el Día del Niño. Y queremos mostrarles, por supuesto, la pobreza extrema que se registra en las zonas rurales de nuestro país. Y este es un caso de muchos, así que vamos a conocer la historia de este pequeño. A propósito del Día del Niño, les voy a contar esta dura realidad. Cotopaxi, Sicchos, Comunidad Galápagos. Este pequeño tiene que caminar cuatro kilómetros de ida y vuelta para llegar a su escuela. Se trata de una zona rural donde el frío y el olvido duelen. Donde vives, le preguntan. ¿Y tú dónde vives, mijo? Aquí. ¿Y para qué utiliza este palito, mijo? Los padres caminan para no caer. Está descansando. El camino es largo. Tiene una lona como mochila que la coció su propia madre. Allí pone un cuaderno y un lápiz. Están mojados, mijo, tus cuadernos. ¿Qué pasó? Me caí. ¿Te caíste? Está muy grande. Así es. Sus botas están grandes. Le lastiman sus pequeños pies. Él no sabe qué es tener zapatos. Y su ropa es cosida con retazos de tela. Sigue el camino. Debe llegar a casa en medio de la montaña. Este es su hogar, hecho de palos y plásticos. Aquí vive con su madre, su hermana de 15 días de nacida y su abuela. Cocinan entre la leña. Y cuando tienen suerte, comen tres veces al día. Sí. ¿Qué es esto, mijo? Sopa, como sopa de harina. ¿Sopa de harina? Sí. Es muy grande. El lugar en donde viven es prestado. Y se acomodan en lo que ellos llaman cama. Unos palos podridos con tendidos de ropa. Hace dos semanas, Jessica dio a luz en el lugar. Y desde allí no recibe atención médica. La criatura está enferma, dice. Está con gripe. Está con se quemando. Tiene fiebre. Sí. Hacen sus necesidades en un pozo ciego. Se lava la ropa en una piedra. Pero ¿con qué juega este pequeño? Él mismo lo demuestra. ¿Esos son juguetes? Sí. Pero esos son nada más latas de atún. ¿Tú les sabían de juguete? Tú le dices a esas latas de atún, le dices juguetes, ¿cómo se jugaba? Aquí de lujos no se conoce. No hay celulares. No hay servicios básicos. Solo unas profundas ganas de salir adelante y de que alguien los escuche. Te hará su zapato. Informó Marilín Jaramillo. Vaya viendo usted todos los problemas que tienen los niños, porque esto es una pequeña muestra, pequeña, de lo que realmente sucede en el día a día en la ruralidad, donde lamentablemente la atención gubernamental, no solamente de este gobierno, de muchos, no ha sido la satisfactoria. Y peor en el campo de educación. Y mire usted el acceso a la tecnología, al internet, que los chicos hoy en día necesitan para prepararse, para seguir formándose. Yo lo veo lejano en estos sectores, lastimosamente. Hay mucho trabajo por hacer. Un niño que recorre cuatro kilómetros para poder trasladarse a su lugar de estudios en una mochila, pues, elaborada por su madre, que es a través de un saquillo, como así se lo conoce. Así es. Qué pena, ¿no? Qué pena que tengamos que ver estas realidades. Y, bueno, eso que sea un llamado de atención a las autoridades correspondientes para mejorar el acceso a la educación de nuestros niños. A propósito, que mañana es una fecha, creo que es muy importante. El 1 de junio. Y que nos compromete a todos a mejorar las condiciones también de vida de nuestros pequeños. Recordarles que hay que tratarlos con mucho amor. Robert, en Estados Unidos vimos un niño que lastimosamente mató a otros chicos. Increíble, 22 niños. ¿Por qué? No solamente eso es un trabajo integral con nuestros pequeños. Hay que darles amor porque ellos serán los adultos que también conviertan al niño. Ahora, sería interesante que alguna autoridad educativa y alguna autoridad en general vea este reportaje y responda un poco qué se está haciendo en este sector rural. ¿Por qué un niño tiene que trasladarse cuatro kilómetros? Un niño juega con una lata de atún. Un niño que está llamado a ser arropado por todos, a darle mejores días. Bueno, esperemos esto pueda cambiar y a este pequeño se le pueda brindar ayuda de manera inmediata. No es la solución, pero algo siempre aporta para que él pueda sonreír y seguir así de feliz. Porque a pesar de las condiciones y las carencias en las que vive, pues es un niño alegre. Sin duda. Vamos a cambiar de tema. La mañana de este martes se produjo un siniestro de tránsito en el sector del Cebollar. Esto en Gumbayá. Un bus de transporte público perdió pista y se volcó. El cuerpo de bomberos de la capital informó que no se registraron víctimas ni heridos de gravedad. La agencia metropolitana de tránsito dijo que el tránsito en la vía fue cerrado en su totalidad. Por lo que recomendó a los usuarios tomar vías alternadas. Que usted ya sabe, evítese complicaciones. Y las pugnas políticas se mantienen. Esta vez por validar o no el informe que recomienda la destitución de la presidenta de la asamblea. Ya le contamos. Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día martes 39 de mayo. Quienes respaldan el informe que recomendó la destitución de la presidenta de la asamblea nacional. Señalan tanto las medidas cautelares como el devolver dicho documento. Son acciones que estarían fuera de tiempo y que debe el proceso o que debería continuar el proceso. Veamos. Quienes conformaron la comisión pluripartidista responden a la presidenta de la asamblea nacional. Guadalupe Iori misma que devolvió el informe que recomienda su destitución. Ya no existe una comisión, esa ya expiró el momento en que se entregó el informe. No existe una acción administrativa de devolución de informes. Bajo este mismo argumento, el asambleísta Esteban Torres, quien denunció a Iori, considera que la medida cautelar dictada por un juez de Quitumbe es de extemporánea, por lo que insistirán en continuar con el proceso. Lo que sí estamos claros aquí es que por parte de la presidencia de la asamblea no va a haber apertura alguna para poner este tema en el debate, pero nos va a tocar imponernos con la fuerza de la razón, con la fuerza legal y con la fuerza de los votos también. La manera en que el informe podría tratarse en el pleno es a través de una autoconvocatoria o un cambio del orden del día, pero Pachacútic no está dispuesto a ceder. Si no respetan estas medidas cautelares, acudiremos a las instancias políticas, sociales y jurídicas nacionales e internacionales. Algo que cuenta con el apoyo del gobierno. El propio presidente de la república, Guillermo Lazo, indicó que respaldará a Iori, a lo que ya se ha hecho eco su bancada. Así que hoy la presidenta de la asamblea nacional es Guadalupe Iori, nosotros seguiremos respaldándola entonces como presidenta del primer poder del estado. Guadalupe Iori y todos nosotros no necesitamos del apoyo de un gobierno tembleque, nosotros sí tenemos nuestro propio techo, se llama el Pachacuti. El asambleísta Juan Fernando Flores del Banco vuelve a proponer el diálogo y ha citado a los jefes de bancada para este martes a las 11 de la mañana. A que nos sentemos en el piso 7 de la asamblea nacional para que le busquemos una solución política a los problemas políticos. Informó Valeria Navarro. Y mediante el pago de una caución, la defensa del exsecretario de comunicación del correísmo, Fernando Alvarado, busca que se le quite la disposición de prisión preventiva en su contra. Alvarado es procesado por incumplimiento de órdenes de autoridad competente por sacarse el billete electrónico cuando era procesado por presunto peculado. Era octubre del 2018 cuando Fernando Alvarado, exsecretario de comunicación del correísmo, advertía su fuga. En un mensaje de texto daba cuenta que estaba en camino a otro país, donde había conseguido asilo político. Para el efecto, se quitó el grillete electrónico. Fernando Alvarado está siendo procesado por el delito de incumplimiento de orden de autoridad competente, que es de conocimiento público, el desprendimiento del grillete, que era una medida cautelar impuesta por un proceso en contra de la SECOM. Su defensa técnica hoy se respalda en que Alvarado, el 12 de octubre del 2020, fue declarado inocente del delito de peculado en el caso denominado SECOM, donde la Contraloría, luego de un análisis de su gestión, de junio del 2013 a mayo del 2017, determinó que inobservó normas legales para la contratación de personal y proveedores, en su calidad, de secretario de comunicación. Como digo, un poco absurdo, porque la medida cautelar del grillete se le impuso en un proceso del cual ya fue ratificada la inocencia. ¿Qué sentido tendría hoy pretender procesar por un incumplimiento de sentido? En febrero de este año, el juez Giovanni Freire dictó prisión preventiva en audiencia de formulación de cargos. Su abogado busca que eso se revea con un pago económico. En este caso, al tratarse hay una medida cautelar, no hay daño, no hay víctima y sobre todo el de los informes periciales del grillete está en perfecto estado, no ha sido maltratado ni manipulado con una mala intención. Entonces estamos tranquilos en este tema, seguramente el juez concederá, levantará la prisión preventiva y continuará el procesamiento. Este lunes, la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio se difirió porque no se había incorporado al proceso la sentencia ratificatoria de inocencia, como lo habían solicitado los abogados de Alvarado, informó Héctor Romero. Y al retornar, el cantante Jonas recibió y dio la bienvenida a su hija Malt, Mari, en una entrevista habló sobre ella y nos vamos a contar algunos detalles de esto en el mundo del espectáculo. Bienvenidos. Una verdadera novela, la de Johnny Depp. Sí, oiga, y se ha generado varios cuestionamientos, pues, de lado y lado, ¿no? Sí, claro. Hay que ver aquí en el tribunal, porque ya se terminó el juicio, aquí en el tribunal le da, o sea, se terminó el juicio en el sentido ya de los argumentos de las partes, ¿no? De las evidencias y todo esto. Y hay que ver qué decisión toma, quién le da la razón, va a ser bastante fuerte. Es uno de los juicios más sonados del mundo del espectáculo a lo largo de toda la cobertura. En cuanto a violencia. Sí, a todo lo que se ha dicho, ¿no? Sí, sí. Bueno, veamos qué pasa en el futuro. Nos despedimos. Nos vamos. Así es. Mañana, equipos noticiosos estarán presentes desde las 5.45 en la primera hora y este equipo estará de vuelta a las 7 de la mañana. Claro que sí, siempre agradeciéndoles a ustedes por preferirnos y siempre, pues, aquí listos para informarles. Nos despedimos en este último día de mayo, 31, se acabó así. Tuto finito, vivirlo plenamente. Oye, se acabó el pico y placa también, nueve y media. Se acabó el pico y placa. Que el día se ha bendecido, buen día a la vez. Pantalla de vida, la alegría en amarillo acaba de llegar. En amarillo. Está técnicamente el 17 de junio, mi cumpleaños. ¿Cómo va a ser el 17 de junio? Antes de adelante. Técnicamente ya es mi cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Martín! ¡Qué vida! Martín, y su mañana es mi día. Claro, 18 días antes y está celebrando, 18 días después. Técnicamente en el Día del Niño también ya, yo ya estoy en el Día del Niño. Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días, súper contentos del día de hoy. Iniciamos con muchísima energía. Tenemos un gran, gran, gran programa, así que acompáñenos, por favor. Ya vio toda la información, ahora quédese al momento del entretenimiento. Exacto. Un abrazo grande, Dianita, mi querida Robert. Más contentos que la abogada de Johnny Depp estamos nosotros aquí. Mira, qué bien le ha ido a esa abogada, ¿no? Qué billete se ha metido, ¿no? ¿Qué billete se ha metido, no? ¿Qué billete se ha metido? Se ha convertido en celebridad también ella aquí. Le voy a decir una cosa. A ver, a mí me duele mucho a estrategia, porque si él hubiese contratado solo abogados, hombres, la situación fuese un poco distinta. Pero al ser defendido por una mujer, la cuestión cambia en cuanto a la defensa. Psicológicamente es otra cosa. O sea, hasta en eso hay que pensar cuando uno decide contratar o abogada o abogada. Claro, claro. Ahorita empezó la cantidad de dinero de aquí. Sobre todo en todas las contrataciones que va a tener. O sea... Qué calidad de litigante. O sea, me quería Dianita, yo tendría que contratarla próximamente en algún divorcio que tenga. Uy, está... No, 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 no. Ni se casa y ya se está divorciando. Ni siquiera tiene pareja. Ni siquiera tiene novia y ya se está divorciando. Pero ya está contratada, Dianita. A las órdenes. Por cualquier cosita. Muy bien, ¿qué tenemos hoy día? Hoy papel y lápiz, sobre todo para mí, porque vamos a tener un curso prenatal. natal. Así que no se lo pueden perder para hacer todas las técnicas. Ya está pensando en divórcio. En orden, porque el futuro. En orden. Hombre del futuro bien preparado ya. Conozca primero con quién y luego hable. Exacto. Todas las mujeres que están atravesando por este periodo a poner muchísima atención en estos cursos prenatales que tan importantes son, por supuesto, hombres también. Y también vamos a hablar porque después de pasar por esta etapa tan maravillosa, pues obviamente uno necesita reducir un poquito de medidas. Así que el día de hoy nosotros les vamos a dar los tratamientos para reducir medidas. Y como siempre digo, siempre tiene que ir acompañado de ejercicio y buena alimentación. Don Martín Quintana se quiere comer el almuerzo antes de hora. Todo en desorden. En la cocina internacional hoy día, en cambio, tendremos costillas. Así es que... Ay, no, yo quiero mostrarles de eso. Hay de todo aquí, ¿no? Mire, mire, mire esto. Vea eso. ¿Qué es lo que está poniendo todo junto? Pueden antojarse de estas delicias. Oiga, gordito, a mí me salen unas costillas... Qué rico eso, ¿eh? Qué rico, ¿no? ¿En serio, Dianita? Sí. Qué rico. A mí también sale una... Verá, ustedes se están palanqueando volver de nuevo. Ahí está. Usted está palanqueándose volver de nuevo, Dianita, verá. Miren estas delicias, chicos. Están, pero así, brutales. Yo también... Exacto, tal cual, Robert. Esa era la palabra perfecta. Yo también cuando me sumo me salen unas costillas por acá. No, Martín, hoy no. Hoy no. Martín, estás más agrio que limón. Yo quería hacer una consulta, Dianita. Más o menos, ¿cuánto le cuesta a uno divorciarse acá en Ecuador, Dianita? Más o menos. Ah, pues depende, depende. Depende de la escuela. Así es promedio, así es promedio. Si es de mutuo, baja un poquito más, pero si es controvertido, implica que es un poquito más... ¿Y cuánto? Más demoroso. ¿Cuál? Pero recuerden que también ahora se puede hacer de manera rápida en notarías. ¿Cuánto es para ir ahorrando? Por lo menos 10 o 5. O sea, Dianita, si los dos están de acuerdo, es súper sencillo, notarías. Ya, es rápidamente. Ahí ya en las notarías usted dice, bueno, gracias, mucho gusto haberle conocido, señor Alberto. De nuevo, mucho gusto. Adiós, tope. Y lo que cuesta un notario, más o menos, ¿qué será? Por ahí, unos 100, 200. 100, 200. Tampoco más. Martín, estás hablando cualquier cosa. Hoy día es el amanecido. Hoy día es lo barato, 5 mil dólares. A mí me preocupa eso. Él está ya sondeando esos temas. Algo pasa por ahí. Está bonito el tema. Verá, solo el notario debe estar facilito, unos 500 dólares. Ya. Pero así va rápido. Recuerden que luego tiene que inscribir su borde, luego tiene que sacar la seda. Todo es billete. ¿Y cuánto me cuesta una abogada, más o menos? Un abogado, una abogada. Martín, consulta otro rato. Un abrazo para todos. Buen programa. Fundo día, chingo. No me alcanzas, Dianita, perdóneme. Para la próxima, verá. Gracias por ver el video.